El ritmo de palo es la última sensación Ya se baila en Nueva York y hasta se baila en Belén Y como yo soy el rey de todo nuevo pasillo Voy a prender al dedillo el ritmo de palo es... El ritmo de palo tiene la calencia sin igual Hoy todos los bailadores lo piden pa' guarantel Y como yo soy el rey de todo nuevo pasillo Voy a prender al dedillo el ritmo de palo es... Palo, el ritmo de palo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!